La verdad que trabajar de esta manera ha sido muy ilusionante, tanto para nosotros, los profes, como para nuestros alumnos y alumnas. Para mí lo más valioso de este proyecto es que permite que los chicos y las chicas investiguen su gran realidad más cerca de la que vienen. Es una manera diferente a la que estamos acostumbrados a trabajar, sobre todo en secundaria. Normalmente cuando estamos en clase, ir al colegio implica estar las horas que tienes que estar metido en un aula escuchando a un señor hablarte. Y creo que da un poco de valor a demostrar que el aprendizaje no es solamente mecanizar, sino también se tiene que aplicar al día a día. Cuando ellos entienden por qué se está haciendo algo, no lo viven como un aprendizaje que sea como obligado, como una cosa que hay que estudiar para hacer, sino que lo viven como algo que está ahí, que es dinámico y que está formando parte de su realidad. Me parece muy interesante, además nos da una visión crítica de dónde faltan cosas o qué se debería hacer. Creo que es una forma interesante de motivarnos a nosotras y de hacerlo más interesante y divertido. El detonante fue la primera parte del proyecto, que era un poco despertar la curiosidad acerca del entorno del colegio. La verdad es que ese detonante sí nos permitió entrar con el proyecto y ellos lo entendieron desde el principio como un juego. A partir de ahí, de generar esa curiosidad, empezamos a trabajar por áreas. A mí me ha parecido bastante interesante porque no sabía que estuviese todo tan comunicado, o sea, todas las áreas relacionadas. Ha funcionado bien lo que es la coordinación entre los profes, uno ha aportado sus ideas y luego el resultado con los chavales yo creo que ha sido espectacular. O sea, como el resultado final y su conclusión a los chicos es que todos están encantados, que han trabajado con muchas ganas. En matemáticas hemos hecho más porcentajes, porcionalidad. En tecnología y matemáticas hemos juntado un poco las escalas para hacer un mapa. En lengua hemos hecho más ciudades literarias del mundo, así como Nexuca o ciudades que no conocíamos. Y en plástica hemos hecho un cómic de la ciudad. En física y química hablábamos de lo que viene siendo los gases que hay en la ciudad, de todo. Cómo se forma el efecto invernadero artificial y todo. En casi natural se hace el trabajo en su parte. Y esto permite también darle un valor mucho más significativo a los aprendizajes y contesto mejor. Yo creo que es llamativo como chicas y chicos de esta edad, a nivel de madurez, ¿verdad? Que han demostrado, a veces los adultos decimos, es que los chicos, las chicas no tienen interés, eso no es cierto. Lo que hay que hacer es crear situaciones en las que puedan sacar con esa curiosidad que tienen, esa creatividad que también tienen. Y los propios chavales son los que te ofrecen un poco ese flujo, o sea, de repente, pues tú vas viendo que esto te funciona o que ellos, algunas actividades dentro del proyecto han sido súper gratificantes para ellos y para nosotros. Aquí hay por áreas, estuvimos trabajando diferentes contenidos relacionados con el eje temático y todo ese trabajo desembocó en un proyecto final. Entonces, al final, ahí, en ese proyecto final, volcaron conocimientos que o bien habían aprendido a lo largo del curso o bien en la parte previa que se había trabajado con la idea. Sí, porque luego los temarios de las asignaturas tenían que ver entre ellos. O sea, con una cosa podías comprender otra de otro temario. Y ahí, sobre todo en el proyecto final, se junta todo y entonces todo tiene que ver. Bueno, mi experiencia ha sido muy, la evolución global, muy positiva, claramente positiva. Yo les preguntaba que se les gustaría repetir la experiencia que viene y todos dicen que sí, sí, seguro. Cuando empiezas a funcionar y ellos van respondiendo, pues nosotros como docentes, claro, también te ilusionas todavía más porque vas viendo que sí, que se va produciendo un proceso. Gracias. 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 Gracias.